¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de The Dailies en el cual hablamos de algunas noticias más o menos interesantes para pues revisarlas, ver si hay algo que comentar al respecto o desmitificar cosas como cuando estaban todos sufriendo y cortándose las venas porque supuestamente ya no iba a haber doblaje en México, pero bueno, revisen el video anterior de The Dailies. Y concretamente ahora vamos a hablar acerca de buenas noticias después del exitoso estreno de Godzilla contra Kong, que le ha ido mucho mejor de lo esperado y que ha demostrado algo que a mis amigos que ya daban por muerto todo el cine, el cine se va a morir, todos van a ver streaming nada más. Entonces les cayó el hocico, literalmente porque la gente, a pesar de que tiene la opción y a pesar de que hay pandemia, ha decidido salir a las salas de cine a ver películas. Ojo, recuerden hacerlo con las medidas de seguridad, tampoco es como que vayan para allá y hagamos conteos de cuerpos en 14 días, que tristemente es lo que va a pasar después de las vacaciones de Semana Santa. Pero bueno, los números fueron muy positivos y bueno, a ver, vamos a partir de ahí. Hasta este momento lleva acumulados 285 millones a nivel internacional. Godzilla contra Kong, 48.5 fueron de Estados Unidos y 237.3 del resto del mundo. En México concretamente ha acumulado 264.5 millones de pesos, un acumulado bastante, bastante respetable. Pero no vamos a hablar de Godzilla contra Kong, sino vamos a hablar del siguiente blockbuster y que probablemente para este, que también se va a lanzar en formato híbrido, le temblaron las rodillas a Disney y va a cobrarte para que pagues el servicio de renta premium que ellos tienen a 30 dólares. Aquí en México creo que estaba 300 pesos, si no me falla la memoria, entonces no está tan mal el precio. Si lo van a ver con familia la película, con Raya y el último dragón les fue muy mal, luego empezó a repuntar un poco la taquilla, pero pues no. No tuvieron números precisamente como para una película de Disney y a partir de eso y antes, yo creo que ahí se adelantaron antes de ver precisamente qué pasaba con Godzilla contra Kong y recordemos que ya pronto tendremos Mortal Kombat. Warner lleva una rechita ahorita que va a ser bastante positiva, pero decidieron hacer que Black Widow no solo se atrasara en su estreno, sino que además estuviera de manera con Day and Date. Entonces disponible en salas de cine, a diferencia de, bueno, con Raya hubo otra negociación, eso lo expliqué en otro video también, donde querían cobrar más caro y las exhibidoras dijeron que en él, mientras que Warner pues les echaba la mano y les daba porcentaje de las ganancias. Pero bueno, decidieron que se iba por cuestiones pandémicas precisamente a salas de cine y también a su plataforma como Renta Premium. Pero aquí, y es lo interesante, es que en esta nota de Observer de Brandon Katz, de él vamos a ver otra nota más adelante, pues qué pasó. Bueno, menciona que el retraso de Black Widow le agregó trocero extra y no precisamente a la izquierda, sino a la derecha, a su reporte, al reporte que tienen tentativamente de ganancias. Y nos está manejando algunas cifras, también nos habla de otras películas retrasadas como No Time to Die, que muchos nos morimos de ganas por ver, espero que no literalmente, jajaja. Y Fast 9 o F9, como precisamente películas que también con el retraso les va a beneficiar esto, porque ya se demostró que sí hay gente que está dispuesta a ir a las salas de cine. Y nos habla precisamente de los casos muy particulares. En Black Widow se movió del 7 de mayo al 9 de julio y mejoró su proyección de ingresos domésticos de tener 45 millones a 170 millones de dólares, ¿no? Se espera que tengan una proyección precisamente de estreno del primer fin de semana de 63 millones, que usualmente películas de Marvel, según las notas que estamos viendo aquí, andan entre los 135 millones de dólares. Esto sería la mitad. Entonces, pues obviamente no son los mejores números, pero sin embargo, el hecho de haber retrasado el avance que se tiene con las vacunas en Estados Unidos y que ya se demostró que la gente quiere seguir yendo al cine para estas películas de evento. Obviamente no es lo mismo que ver una película de Woody Allen, al que por cierto no debería de mencionar porque me van a cancelar. Por andar diciendo esos nombres, pero pues la gente quiere ir yendo para allá. Y precisamente mencionaba también un artículo de Brandon Katz, también para The Observer, en el cual él nos está mencionando o tiene precisamente la pregunta, tal vez no tan abierta, de que alguno de los próximos blockbusters podría superar la racha que ya nos habíamos mal acostumbrado de los mil millones de dólares en taquilla. Y pues básicamente les ahorro, aunque ya saben que la nota la encuentran precisamente en los show notes, únicamente en Patreon de este post. Pues la respuesta es que solo si son películas de superhéroes. De ahí en más películas como Top Gun, pues no estamos tan seguros y empieza a manejar distintos datos sobre esto. Entonces ven películas como el Suicide Squad, Shang-Chi, Venom 2, que probablemente en taquilla vayan a llegar cerca de los 750 millones de dólares, tal vez no tanto a los mil millones de dólares. Sin embargo, pues son las que estarían más cercanas a romper esa racha. Otra que podría ser, recordemos así como nunca debemos de subestimar a James Cameron, nunca subestimemos a The Fast and the Furious. Entonces Fast 9 o F9 podría llegar a, en teoría, el 80% de lo que recaudaría normalmente una película en condiciones tradicionales. Pero pues a final de cuentas, recordemos que seguimos en pandemia y tenemos distintas restricciones, sobre todo en las salas de cine. Aunque curiosamente este fin de semana que tuve oportunidad de ir a ver nuevamente Godzilla vs. Kong porque Monstruos, en sala IMAX, la sala no estaba perfectamente llena dentro de los estándares, con las respectivas distancias, pero ya se había un poco más de movimiento. Un fin de semana antes, en otro complejo aquí también en la Ciudad de México, me tocó ver más asistencia a las salas de cine. Entonces, desde luego que depende de los complejos. Seguramente como muchos andaban yendo a infectarse a la playa, perdón, yendo a disfrutar de la playa sin cubrebocas. Entonces, por eso no hubo tanta gente en los complejos de cine, pero pues bueno, ya veremos en las siguientes semanas cómo se está reportando esto. Y bueno, nada más para terminar. Este es un reporte breve. Yo creo que terminamos en los 10 minutos. Una lista que se actualizó y qué bueno que actualizaron hace poco, que fue hace unas semanas, si no me falla la memoria. Por parte de Vulture, y es usualmente donde consulto, la actualizaron el 31 de marzo, entonces no está tan, tan, tan actualizada, pero sí nos sirve. ¿Cuáles son algunas de las películas que se retrasaron? Y bueno, ya mencionamos a la Metro-Golden-Mayer, le urge, pero le urge que se estrene la última película de James Bond con Daniel Craig. Recordemos que ellos están en bancarrota y estaban esperando ser adquiridos por alguien más. Se especulaba que es Disney y se especulaba que ahorita está pasando una nube y tenemos un entorno más oscuro porque no preparé una lámpara para la iluminación. Mientras grababa este segmento, oh Dios mío, pero bueno. Y algunas de estas películas que tenemos, que nos están listando, bueno, incluye las que se retrasaron dentro del mismo 2020. Otras que se estrenaron como Artemis Fowl, que creo que nadie esperaba ver esa película, lanzada en, como se dice, en la plataforma de Disney. Avatar y sus secuelas nuevamente retrasadas, quién sabe cuándo se estrenan esas películas. A Quiet Place la tenemos para el 28 de mayo. The Batman la tendremos para el 4 de marzo, pero del 2022. The Beatles Get Back para el 27 de agosto. Black Adam para el 22 de diciembre del 2021. Black Widow, que ya la mencionamos, se pasó del 7 de mayo al 9 de julio. Originalmente era para el 6 de noviembre y la fecha inicial era para el 11 de mayo. Otra interesante que tengamos por aquí. Cinderella, del 5 de febrero del 2021 al 16 de julio del 2021. The Conjuring, The Devil Made Me Do It, al 4 de junio del 2021. Recordemos que ese también estreno híbrido en la plataforma de HBO Max. Cruella, que ya salió el tráiler hace poco y muchos se estuvieron quejando, no sé por qué, porque no he visto el tráiler. Pero va a estar disponible en Disney Plus en Premier Access el 28 de mayo. La Muerte en el Nilo, que estaba en nuestro Movie Draft, se va el 11 de febrero del 2022. El Doctor Strange, en el multiverso de la locura, el 25 de marzo del 2022. Disney tuvo que mover todas las fechas en base a su cronograma de películas de superhéroes. Dune, el 1 de octubre del 2021, que ya nos murimos muchos de ganas por verla. Nuevamente, espero que no de manera literal. Eternals, el 5 de noviembre del 2021. F9, para el 28 de mayo. El Flash, quién sabe si se haga esa película, pero es otra historia. Free Guy, que ya están nuevamente circulando los tráilers. El julio 30 del 2021. Ghostbusters Afterlife, el 11 de junio. Greyhound, pues ya la vimos. Jurassic Cruise, el 30 de julio. No, Jungle Cruise, perdón. Jurassic World, World Dominion, el 10 de junio del 2022. Jungle Cruise, el 30 de julio del 2021. The Kingsman, otra que, híjole, ya va para más de dos años de retraso. El 20 de agosto del 2021. Ya casi terminamos, vamos a ver en orden alfabético, no se olviden. The Matrix, se va al diciembre 22 del 2021. Misión Imposible, al 19 de noviembre del 2021. Y la parte 8, al 4 de noviembre del 2022. Morbius, al 9 de octubre del 2021. Les temblaron las rodillas porque vieron que en la fecha que tenían para el 31 de julio iba a competir con otros blockbusters que se estuvieron moviendo por allá. Una semana de ventaja entre películas más taquilleras, pues no iba a ser tan ventajosa. No Time to Die, ya prácticamente terminamos con esta. El 2 de abril del 2021, nuevamente varios, queremos verla ya. Raya ya la mencionamos, Scoop ya la mencionamos. Shazam 2, al 2 de junio del 2023, falta muchísimo. Spider-Man, No Way Home, el 17 de diciembre. Nuevas películas de Star Wars, Who Cares. Tommy Jerry ya se estrenó. Y creo que ya son de las importantes, ya son todas. Entonces, bueno, tuvimos la actualización con fechas y la nube, la maldita nube que me está tapando el sol en este momento, no se ha decidido mover, lo cual me da la pauta para que sea un buen momento para terminar con esto. Gracias a los que nos están acompañando, gracias a todos los que se están suscribiendo vía Twitch. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos echan mucho la mano con sus colaboraciones. Recuerden que este y más videos primero se liberarán en Patreon, en patreon.com, tengo en el Churros y Palomitas y le agradecemos a las personas que con sus colaboraciones hacen posible este y otros programas. No tengo invitado todavía para el palomazo de esta semana, solamente busco a alguien internacional. Si tienen alguna sugerencia que sea accesible, pues échenme ahí un mensaje en lo que reviso a ver a quienes invitamos. La siguiente semana tendremos recomendaciones de video con Chris Mendoza en Netflix and Chill y estamos viendo que otras transmisiones tendremos por allá. Y ahí tengo pendientes dos podcasts en audio. Sí, todavía hago esos de vez en cuando, los cuales eventualmente estarán disponibles porque sí me gusta tomarme más tiempo al desarrollarlos, porque al final de cuentas es algo que me gusta y me gusta hacerlos como me gustaría escucharlos. Pero si quieren escucharme en audio, recuerden que todos los viernes tienen Noticias de Tecnología Express. Búsquenlo en cualquier lugar donde escuchen los podcasts. Y bueno, gracias a todos los que nos apoyan en Patreon y aquí los tienen en sus nombres en la lista de los créditos finales. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.